Hoy pido, saca bien las dudas, hoy seré tu aplauso potencial Por si te dan dudas, luego de mi vida podrá Más que ver esta fea, que nos sueñe por lo que te da El amor de la clase que sea, yo empiezo a sentirme capaz En mi cálculo, levanta la esperanza, yo reír cuando no estoy cambiando El cura que mañana lo dejo, voy a decir que yo lo voy a hacer Deja que todo sea la rey del surdo, que sepan bien a quien admirá Con fe en fe no se da libre el impudo, con más aplausos que mentirá Por si te dan dudas, luego de mi vida podrá Más que ver esta fea, que nos sueñe por lo que te da El amor de la clase que sea, yo empiezo a sentirme capaz En mi cálculo, levanta la esperanza, yo reír cuando no estoy cambiando El cura que mañana lo dejo, que en mi incendio yo lo voy a hacer